Estamos ofreciendo unos servidores que llamamos OneClick, que se pueden levantar haciendo un clic de ratón, de ahí viene el nombre, y que están securizados. ¿Esto qué significa? Que son especialmente concebidos para alojar, dar soporte a una aplicación. Imaginaos Magento, es una solución de comercio electrónico. Pues a nivel de seguridad tienen todo capado y solamente tienen abierto lo que necesita esa aplicación, que es muy diferente a poner esa aplicación en un servidor que está configurado para un propósito general, entonces eso presenta muchas más puertas, posibilidades, con las que te pueden enredar a la seguridad.